¡Hola! Yo soy Sofía. Bienvenidos a mi canal. Aquí les voy a estar compartiendo ideas asombrosas y increíbles para que nunca se aburran. ¡No te aburres por Sofía! Aquí van a poder ver videos de recetas fáciles. Aquí les va un tip de cocina. Si cantan y se divierten al cocinar, le va a dar un toque delicioso a cada una de sus comidas. Aquí vamos a descubrir lugares increíbles. ¡Wow! Los de verdad, incluyendo los de nuestra imaginación. ¡Wow! Aquí vamos a hacer experimentos científicos que los aprenderán. Aquí descubriremos sorpresas increíbles. ¡Wow! Aquí haremos manualidades super padres. Cómo transformar esto en haciendo una lata, un protodiadema. Busquen aquí cómo lo hice en el video. Juntos haremos magia con ustedes, Sofía la Magnifique. ¿Ven este cubo de dados? Ahora no lo ven para el gran final. ¡Abra cadabra! ¡Que este video termine! ¡Termine! ¡Funcionó! No se olviden dar click a suscribir.